Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Antes de comenzar recordarle como siempre que tenemos las vías de contacto abiertas por eso recordamos nuestra dirección de correo electrónico así como el teléfono de contacto y eso sí recordarles que siempre nos pueden encontrar a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales y como no también en nuestro canal de YouTube. Ya es viernes y eso sí nosotros siempre con energía y con muy buen humor queremos despedir la semana y como ya viene siendo habitual pues recordando todos esos actos que van a tener lugar durante la Semana Santa. En concreto en el programa de hoy vamos a conocer algo más allá y es que vamos a ver cómo se hacen esas tallas y esas imágenes que muchas veces podemos ver en las procesiones que inundan pues todo nuestro país. Gracias eso sí a Arte Martínez. Más tarde vamos a conocer a esa cofradía de nuestro señor de la salud y en nuestra señora de Santísima de la Esperanza Macarena y es que esa cofradía es la que nos visita en la tarde de hoy y con la que vamos un poco a desgranar todos los actos que van a tener lugar en Semana Santa. Este es el menú que tenemos preparado para la tarde de hoy. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno pues vamos a empezar eso conociendo un poco de dónde vienen esas imágenes que vemos desfilar y que vemos procesionar por las calles de esta ciudad y también de otras capitales de España donde pues Arte Martínez ha realizado tallas para que salgan en Semana Santa y también que están en sus iglesias ya en sus retablos. Damos la bienvenida a David Martínez buenas tardes. Hola buenas tardes. Lo primero cuánto tiempo lleva Arte Martínez además eso recordamos con ubicación en Orche. ¿Cuánto tiempo lleváis instalados y trabajando en lo que es la talla de imágenes? Bueno pues el taller lo fundó mi abuelo en el año 42 por tanto este año creo que son ya 72 años los que llevamos y lo fundó en Orche y en el sitio donde lo creo y demás seguimos ahí hemos ido ampliando lógicamente algunas zonas y demás y eso pero seguimos estando en el mismo sitio de hace 72 años. Porque además es una empresa grande para lo que es un taller de imágenes ¿verdad? ¿Cuántas personas estáis? Bueno ahora sí en este momento somos unas 28 personas 27-28 personas más o menos aproximadamente. Bien es cierto que aparte de imágenes realizamos otros tipos de trabajos para la iglesia principalmente como pueden ser retablos, tronos, altares, hambones, todo lo que se refiere a la madera tallada y policromada principalmente. ¿Cuáles son los materiales que soleis utilizar normalmente en vuestro taller? Utilizamos simplemente la madera como materia prima. O sea todo que los trabajos que hacemos los hacemos en madera bien policromada o bien acabadas a la acera pero siempre como material base la madera. ¿Cuáles son las imágenes más habituales o los trabajos que más se os piden en el taller de arte martínez? Como te he dicho normalmente trabajamos el 80-90% para la iglesia. Para la iglesia me refiero a hacer imágenes bien de semana santa. Pueden ser cristo, nazareno, meridazel y todo ese tipo de cosas. O bien patrono de pueblos o bien un san judas tadeo, una santarrita o lo que sea, cualquier tipo de esas imágenes. Y luego aparte de eso pues los retablos y demás. Supongo que a lo mejor Arte Martínez también tuvo mucho trabajo para retablos justo después pues cuando después de la guerra civil que sí que se desaparecieron muchos retablos. Ha tenido mucha importancia Arte Martínez para lo que es un poco recuperar ese arte religioso en nuestra provincia. Vamos a ver, de hecho el taller este lo creó mi abuelo debido a eso que acabas de comentar. La falta de retablos que había en las iglesias debido a la guerra civil. Porque mi abuelo era de profesión albañil escayolista, o sea no tenía que haber nada con el monto del retablo. Pero el primer retablo que hizo fue animado por un sacerdote natural de Orche, el que le dijo, bueno Juan Francisco hay que hacer aquí un retablo para las ánimas y con sus medios y su capacidad le hizo. Ahí está todavía, le policromó y demás. Ese retablo gustó, pues el pueblo de al lado, la cosa se fue liando, liando y aquí estamos ahora mismo. A la hora de realizar una talla de que por ejemplo un cliente ya sea una iglesia, ya sea una cofradía, os pide una imagen. ¿Ellos tienen clara la idea o vosotros tenéis como distintos modelos que les enseñáis, que les ofertáis o más o menos es un poco a la carta? Vamos a ver, normalmente el cliente siempre te da unas pautas. Vamos a ver, yo quiero una imagen de un nazareno, pero me gusta la postura de la caída, o sea cuando está con la caída o me gusta más que esté más levantado, más tal. En base a eso ya, lo que se puede hacer es una imagen totalmente original, o sea partiendo de cero, se le hace un pequeño boceto, se modela en barro, veis saca un molde en resina o en escayola y de ahí ya se le pasa la madera. O bien eso, o bien podemos partir de algún modelo que tengamos nosotros ya realizado en el taller, el cual se le puede hacer alguna pequeña modificación y que les voy a decir, pues mira, me gusta este resucitado que tienes, pero me gustaría más que me le hiciese la expresión de este otro, las manos más arriba, las manos más abajo, o en vez de la llaga aquí me la... ¿sabes? Se pueden hacer algunas modificaciones, normalmente son esas dos formas, pero siempre el cliente te marca un poco las pautas, o sea tú no puedes decir, oye mira, a mí me encanta este cristo, claro, pero si al cliente no le transmite, ¿qué sirve? Y en más o menos cuánto tiempo se puede tardar en hacer una talla, estamos hablando por ejemplo, pues eso de un resucitado, un nazareno, un tiempo, ¿no? Vamos a ver, lo que es trabajo real, pues tampoco lleva, pero no lleva mucho, lo que pasa es que lleva mucho más trabajo dilatado en el tiempo, ¿por qué? Porque primero tienes que empezar modelando el barro, todo eso lleva un proceso de secado y demás, sacar los moldes, el secado, llega la hora de hacerlo en madera, tú encolas el bloque de madera y lógicamente todo eso tiene que secar, después se hace el desbastado y se va tallando, pero vamos, tranquilamente una imagen tamaño natural en un par de meses puede salir hecha, de mes y medio a dos meses se puede dejar, siempre y cuando te lo permitan los tiempos de secado, claro. También un poco dependiendo de qué forma esté policromada la talla, luego lleva un tipo de mantenimiento, porque también es importante además, ahora que estamos hablando con las cofradías, esa puesta a punto también de las imágenes, también de los tronos, es muy importante lo que es el cuidado, ¿verdad? Porque además es una inversión para muchos años. Claro, vamos a ver, el cuidado de estas piezas en teoría no necesitan nada, no necesitan nada de ningún producto, ningún mantenimiento y demás, simplemente con que se la trate bien, dijéramos, o sea, se la tiene un buen cuidado durante la espera que tiene durante todo el año, simplemente con limpiarla el polvo valdría. El problema es que, claro, sitios donde están guardadas muchas veces humedades, productos abrasivos que las echan, entonces, ahí ya sí que es cuando sufre la talla, pero una imagen que esté, por ejemplo, en una iglesia, una temperatura media y demás y eso no necesita ningún mantenimiento, simplemente limpieza de polvo y demás. Con plumeros, tal los tronos, por ejemplo, que suelen estar en naves, pues un trono que esté en una nave simplemente con que me le cubran con una sábana me vale, que en muchos casos los tienen cubiertos con plásticos, eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque el plástico, la humedad que tenemos en el suelo sube para arriba, el plástico no transpira y se te condensa debajo, entonces, claro, la humedad para la madera es fatal. Entonces, pero partiendo de eso, ya serán terminadas del taller para que no se las tenga que hacer nada en absoluto. Otra cosa que estamos hablando, a lo mejor, es un trabajo en madera barnizada, que con el tiempo ha ido perdiendo el lustre, el brillo y demás, y a lo mejor cada equis tiempo se le pega un retoque o algo de eso, pero por lo general no necesitan un mantenimiento puntual. Vosotros, además, también trabajáis restauración, es decir, si os encargáis de la restauración, tanto de tallas como de retablos, un poco de todo. Sí, sí, el tema de restauración, desde imágenes, tronos, retablos y demás, le tocamos del todo exactamente. De hecho, por ejemplo, este año, para la Semana Santa de aquí de Guadalajara se ha restaurado el trono de la confraria del Santo Sepulcro, la parte superior de la confraria del Santo Sepulcro, del trono que tienen, se le ha... ha sido una restauración integral porque le tenían ya lo que te digo, sales en procesión, se te mojan y demás, flores, todo eso te va cayendo y te va deteriorando el trono. Tenía ya muchos años, entonces lo que se le ha hecho ha sido una restauración integral donde se ha aplicado dorados nuevos en todas las partes que le faltaban y todas las zonas de marmoleados que tenían, deterioradas, también se las han puesto nuevos. El gran miedo, por ejemplo, que también surge de cada la Semana Santa, que es la lluvia, el hecho de que salgan las imágenes, que la cofradía se atreva a salir y le caiga pues algo de agua o algo de humedad, tanto a la talla como al trono, ¿de qué forma repercute esto? Vamos a ver, si el agua que le cae, por ejemplo, tanto al trono como a la imagen, se la quitan con mucho cuidado y inmediatamente, en cuanto entren en la iglesia otra vez donde vayan a parar, en teoría le daña, pero no le daña a bárbaro. El agua que cae hay que absorberla, o sea, con papel secante, papel de cocina y demás, lo que hay, toda el agua, absorberla, pero empaparla, no rastregarla porque entonces la estás metiendo más por las pequeñas juntas que pueda tener, ¿sabes? Entonces una vez que la quitamos esa, no frotando nunca, en teoría si no tiene ninguna abertura y demás, hombre, daño le hace lógicamente, pero es como menos sufre, el problema es cuando cae agua y se dejan las chacras, las pozas, por ejemplo, el trono en las partes superiores y demás, se dejan pozas, toda esa agua se te va filtrando, o ¿qué hacemos? Con la gamuza, con una valleta, lo que sea, estamos restregando, estamos limpiando toda la parte superior de arriba que no la estamos llevando con la gamuza y con el agua, ¿sabes? Entonces es simplemente empapar, si no se mojan mejor, lógicamente. Eso es. ¿Qué encargos habéis recibido para esta Semana Santa? Porque además me decías que también es un trabajo un poco a la carta, los encargos, al fin y al cabo, no es de gran extensión porque, pues eso, ¿quién os lo hace? ¿Son cofradías, son iglesias? ¿No es un particular que os va a pedir un Cristo? Exactamente, todo este tipo de trabajo siempre son piezas unitarias y, pues, mira, yo quiero este resucitado, como te comentaba antes, pero yo le quiero con el manto más claro, más oscuro, yo le quiero de este tamaño, a mí los ojos me los pintas azules, o sea, es un poco como dices a la carta. Entonces, ¿para dónde hemos trabajado? Pues este año para la Semana Santa, en Pontevedra, hemos hecho una Virgen de los Dolores, en Tarragona hemos completado el paso del descendimiento que tenían, aquí en Guadalajara, como te he comentado, antes hemos restaurado el del Santo Sepulcro. También hemos hecho un pequeño paso para Ita, un pueblo de aquí de Guadalajara, en el que se ha hecho una, en la entrada a Jerusalén, del Domingo de Ramos, pequeñita, para los niños, la profesión de los niños, para irles metiendo un poco el gusanillo de la Semana Santa en el cuerpo. Para un pueblo de Sevilla también hicimos otra entrada a Jerusalén, en Segovia, otro trono, o sea, que sí que trabajamos en Santo Domingo de la Calzada, también hemos hecho otro trono para otra Dolorosa. Trabajamos normalmente para toda la geografía española. Más o menos con cuanta antelación, si queréis tener, supongo que tendréis encargo ya, o a lo mejor es pronto, para la Semana Santa del próximo año, ya supongo que ya irán llegando, ¿no? Porque eso es un tiempo, sobre todo lo que tú dices, que si el boceto, que si luego irán viendo, ¿no? También un poco el proceso. Claro, efectivamente, vamos a ver, normalmente hay unos cuantos encargos que ya los tenemos encaminados para la Semana Santa del año que viene. Normalmente hasta que no pase la Semana Santa no te llega el encargo en firme, ¿por qué? Porque cuando pasa la Semana Santa es cuando se reúnen las cofradías y toman ya decisiones de cara a la que viene. Pero sí que desde que se empieza a dar pasos, bien sea con un retablo, con un trono, con una imagen, muchas veces te dilatas hasta dos años en el tiempo, hasta que desde que empiezas a dar los primeros pasos hasta que lo acabas y lo montas, muchas veces pasan dos o tres años tranquilamente. En el caso de una imagen es menos porque el trabajo que lleva quizás sea no tanto trabajo de envergadura, pero cuando estamos hablando de un retablo a lo mejor enorme o algo de eso, así que pasan dos, tres y más años incluso. A la hora de realizar una talla, ¿trabaja una sola persona? ¿Cuántas personas más o menos puede trabajar en realizar un nazareno, por ejemplo? Bueno, yo lo que tengo es la gente, el personal que tenemos en el taller está especializado cada uno en su apartado de trabajo. Por ejemplo, el bloque de madera siempre me los prepara el mismo. Entonces, una persona que está muy especializada en preparar los bloques de madera, seleccionar bien los tablones, ponerlos con las vetas, cada una de que vaya a favor y hacer una aclarada buena. Los tallistas están especializados unos más en tallar mantos y otros más en tallar caras. Entonces, lógicamente, el que le tengo más especializado en tallar mantos no me va a tallar la cara. Y cuando llega la policromía, lo mismo, unos están más especializados en dorados, otros en estofados, otros en la policromía de las caras, otros en ponerle los ojos a la imagen o hacerle la lágrima. Entonces, no es decir, yo cojo esta imagen y del principio a fin. Es un trabajo en equipo, sin duda. Somos toda una serie de profesionales que cada uno se ha ido especializando un poco en un campo para que entre todos salga el trabajo como requiere, lógicamente. ¿Hay alguna imagen más difícil que otra a la hora de realizarlas? En principio, no. En principio, todas las imágenes, como digo yo, tienen unas manos con cinco dedos cada una, una cara, dos ojos, una nariz y una boca. Eso lo tienes que hacer. ¿Cuáles pueden llegar a ser más sencillas? Las imágenes de vestir, que no tienes que tallar todo el cuerpo, ¿sabes? Tu imagen de vestir lo que lleva es, dijéramos, un bastidor, unos brazos articulados y lo que se ve en la cabeza. Entonces, en teoría, tallado, tallado, tallado y policromado, lleva lo que es la cara, las manos y, en algunos casos, los pies. Lo demás es un poco más ligera para que dijéramos soporte de todo el manto que lleva. Entonces, esas, si quisiéramos, vamos, si queremos mirarlo así, sí, son un poquito más sencillas de hacer. Bueno, pues, muchas gracias, la verdad, por habernos acompañado. Además, como decíamos, por ser también parte un poco de las iglesias de nuestra provincia, también de esa Semana Santa y, bueno, y seguir siendo importantes, ¿no? Porque Arte Martínez creo que ha marcado parte, pues eso, como decía, de nuestra historia. Bueno, por lo menos lo intentamos, que no es poco. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahora vamos a conocer el primer certamen de bandas Ciudad de Guadalajara, que va a tener lugar este próximo domingo en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. El Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Cofradías de la Ciudad han convocado el primer certamen de bandas Ciudad de Guadalajara, que protagonizarán agrupaciones que habitualmente forman parte de desfiles profesionales de Semana Santa. El próximo domingo 30 de marzo, a partir de las seis y media de la tarde, el Salón de Actos del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián acogerá las actuaciones de cinco grupos musicales, entre ellos tres de la ciudad, banda de cornetas y tambores Cristo del Amor, de Tarancón, agrupación musical de Barajas, grupo de tambores de la Cofradía de la Pasión del Señor de Guadalajara, banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno, también de la capital, y por último la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, también de la ciudad. El Salón de Actos del CMI cuenta con una capacidad para albergar a 400 personas, por lo que se considera es el lugar ideal para acoger un concierto de estas características, porque además se sabe que tiene una acústica excelente, ya que ha acogido otras convocatorias culturales con la satisfacción del público asistente por el espacio escogido. El primer certamen de banda será uno de los primeros actos destacados de un programa de Semana Santa que tiene otras citas ineludibles, como el Viacrucis del 4 de abril, el Pregón de la Concatedral de Santa María del 11 de abril, así como los desfiles procesionales que tendrán lugar entre los días 13 y 20 de abril. Hay que recordar que la Semana Santa de Guadalajara cuenta desde 1999 con la catalogación de fiesta de interés turístico regional. Bueno, pues seguimos ahora con nuestro habitual recorrido por las cofradías de nuestra capital. En este caso nos acompañan aquí integrantes de la cofradía Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Magarena. Necesito leerlo además porque es un nombre largo y extenso el que tiene además esta cofradía que seguro que muchos de ustedes la identifican fácilmente, es esa cofradía que sale de color verde, que sale además el miércoles, antes era la primera cofradía que salía a la calle, en este caso van a tener una cofradía que se les va a adelantar este año, pero bueno, aquí les tenemos. Me acompañan José Luis Sotillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hermano mayor además de esta cofradía. Sí, así es. También José Torralbo, buenas tardes. Buenas tardes. En tu caso eres el teniente del hermano mayor, ¿verdad? Miguel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Mayordomo. Efectivamente. Función muy importante la de a cumplir en esta cofradía. Y Javi Sá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuánto tiempo lleva en activo esta cofradía? La cofradía lleva en activo desde el año 50, que fue cuando fue fundada por el Colegio de Agentes Comerciales. ¿Y con cuántas imágenes empezasteis en ese momento? Solamente con una, con la imagen titular, que es la imagen de la Virgen de la Esperanza. Desde el año 2000 fue cuando se adquirió la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud y desde entonces se procesiona con las dos. El día elegido, como recordabas, es el miércoles, ¿verdad? ¿Siempre habéis salido el miércoles santo? No siempre. La idea de procesionar siempre ha sido el miércoles santo, pero hubo una época en la que la imagen, por distintas circunstancias, pues procesionó el jueves santo. ¿Cuántos hermanos sois actualmente en esta cofradía? 420, 425 aproximadamente. Estos días son días en los que la gente también aprovecha, como se acerca a la cuaresma, se acerca a la Semana Santa y demás, aprovecha para hacerse hermano. Entonces, bueno, estamos ahí, 420, 425 hermanos. O sea, que de hecho está prácticamente creciendo casi hasta poco antes de la procesión. ¿Sí? Estos días mucha gente, ya te digo, aprovecha para hacerse hermana. Pero igual que estos días aprovecha para hacerse hermana, luego el resto del año se desvinculan y también sufrimos bajas. Y no aparecen. José, en el caso de una cofradía, también un poco lo que estaba comentando José Luis, no es solo la Semana Santa, no solo es el miércoles santo, sino que tenéis un trabajo durante todo el año. ¿Qué son los actos en los que participáis y las actividades que realizáis? Sí, tenemos bastantes actos puestos. Es más, por ejemplo, el día 29, mañana, tenemos un traslado de Iacrucis de nuestro Padre Jesús de la Salud del Carmen. Lo bajamos a la Iglesia de Santiago, que es de donde ya se queda allí para procesionar el miércoles santo. O sea, que vosotros normalmente la salida la hacéis desde la Iglesia del Carmen. No. Del Santiago, ¿verdad? Lo que pasa es que, por circunstancias, a Jesús de la Salud lo teníamos antes en el fuerte y entonces hablamos con las monjas y entonces nos dejaron de tenerlo en la Iglesia del Carmen. Y entonces hacemos un traslado vía Iacrucis desde el Carmen hasta la Iglesia de Santiago. El día 29, que es mañana, a las 7 de la tarde, después de mi ser. Miguel, como mayordomo, ¿cuáles son tus funciones, sobre todo en la procesión? ¿Es el día importante? Bueno, en la procesión como tal, mi función... ¿Y los ensayos? En este momento soy costalero del Cristo. Luego gestionamos el tema del cobro de los recibos. O sea, es un poco tesorero. O sea, que tú eres el que llevas las cuentas. Tesorero, efectivamente. He visto que sí, ahora que en la cámara no ha hecho... Claro, es más... Tesorero, tesorero. ¿Vale? Entonces, bueno, me refiero, cuando me has dicho en concreto con el tema de la procesión, yo en mi caso voy de costalero en el paso del Cristo. Pero bueno, luego pues hay que, bueno, hacemos el pago, en fin, hacemos los pagos para las bandas que vienen a acompañarnos, un poco gestionamos el tema de la venta de productos, de mercandises, en fin, un poquito todo. Pero básicamente lo más importante es el tema de la gestión de recibos. Y bueno, eso es un poco lo que... Que en el caso de los recibos supongo que será algo anual, ¿no? Es decir, es una cuota anual como hermano. Sí, la cuota anual la tenemos, serían 24 euros anuales, los niños hasta 12 años no pagan nada y desde 12 años hasta 16 pagan 12 euros anuales. ¿Vale? Media cuota. Media cuota. Y luego, bueno, eso es lo que tenemos en cuanto al importe que se paga de cuota. Más luego parte el traje que estamos viendo, ¿verdad? Efectivamente. Que además espectacular, yo creo, sobre todo por la capa, ¿no? Y la imagen, sobre todo el color verde, color pues eso, verde asociado como no a vuestra virgen. Un poco cuál es el significado de este traje y además si es desde el inicio el mismo. Yo creo que este color transmite alegría. Somos una cofradía comparada con el resto de las cofradías que hay en Guadalajara, pues que, bueno, aparte del día en el que se sale, las imágenes que portamos, cómo se porta y el color, lo que insisto, del color del hábito, pues dice un poco de la manera de ser y de sentirte la cofradía. Eso que se suele decir del verde esperanza, pues en este caso se podría aplicar, ¿no? El color es un color así muy llamativo, muy vivo, muy alegre, al igual que la cofradía en la calle, ¿no? La cofradía en la calle, pues su manera de comportarse es así, es alegre. Entonces, bueno, va un poco en consonancia a todo. Además, hasta este año era la primera en salir. Sabéis que ahora, a partir de ahora, también tenemos un lunes santo, pero yo creo que eso no va un poco a decrecer esa gente, ¿verdad? Yo creo que vosotros lo notabais, la cantidad de gente que se agolpaba para ver a la esperanza Macarena, porque es una imagen que rompe con lo que hay en Guadalajara. Yo creo que la gente es de costumbres. Partamos de esa base que la gente en Guadalajara es de costumbres. Entonces, el hecho de que una cofradía de aquí de Guadalajara también plantea una procesión, un lunes santo, que a mí me parece bien, a nosotros no nos tiene por qué influir. Creo, vámonos en aquí... Yo creo que a lo mejor se hace lo que es la Semana Santa de Guadalajara, se le ha dado un poquito más de vida, más de continuidad, más días. Y a nosotros no tiene por qué afectarnos al revés. Yo creo que nos va a beneficiar el que salga el lunes... La gente saldrá antes a la calle. Claro, efectivamente. El que salga la Virgen de la Misericordia. O sea, contra más seamos, mucho mejor para el tema de Semana Santa. Javi, en tu caso, ¿cuál es tu función como vocal dentro de esta cofradía? Bueno, básicamente es ayudar en todo lo que pueda. O sea, que estás un poco para todo, ¿no? Sí. Porque supongo que hay muchos preparativos anteriores a ver a la imagen, sobre todo puesta en la calle, sobre todo una imagen con el trono como el que lleva la Virgen de la Esperanza Macarena, con todas esas velas. Yo creo que lleva un trabajo impresionante detrás, ¿verdad? Sí, hay que contratar bandas, pedir la acera, flores, colocarlas. O sea, todo lleva un trabajo que queda muy bonito luego en la calle, pero que hay que estar dentro para saber todo lo que se hace. Que la gente... José, más o menos, ¿con cuánta antelación soléis hacer todo esto, de conseguir las velas, de conseguir todo el material, de tener todo preparado? Bueno, pues esto ya llevamos bastante antes, porque, por ejemplo, como ha dicho Miguel, yo también soy costalero, que es el Juan Jesús de la Salud, y nosotros llevamos ensayando desde mediados de febrero, que vamos a enseñar los domingos por la tarde, y los de la Virgen, los del palio, van a enseñar los domingos por la mañana. O sea, que vais a ser repartidos, ¿no? Dependiendo de la imagen. Exacto, somos dos cuadrillas, entonces en lo que es la Virgen, en el palio, van 30 personas, 30 costaleros, más los capataces, más los contraguías, más luego en Jesús de la Salud, igual. Vamos 35 costaleros, más dos contraguías y otro capataz. La más importante, costaleros, es decir, porque la forma de cargar va cambiando en función de cada una de las cofradías, y vosotros sois esa cofradía, ¿no? Por decirlo así, más andaluza, con la forma, ¿no? Sí, sí. El estilo en el que salimos nosotros aquí en Guadalajara, solamente dos cofradías que salimos así. Nosotros, que sacamos las dos imágenes a este estilo, y la cofradía del amor y de la paz, que también sale con su imagen titular, sale en el costalero. Bueno, como peculiaridad, pues ese es el estilo. El estilo aquí en Castilla, pues es con cargadores, y al estilo andaluz, que es como un poco nos marca nuestros orígenes, es con costales. Al fin y al cabo, la penitencia se hace de una manera y se hace de otra. Las diferencias entre una y otra, pues hombre, sí son palpables. A nivel de costalero, repartes el peso un poco más en todo el cuerpo. A nivel de cargador, solamente lo repartes en la zona donde llevas el varal. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Pero también es verdad que vosotros vais totalmente metidos debajo de la imagen, es decir, en ningún momento vais nada. O sea, os tenéis que saber al dedillo las calles, o más que eso, confiar, ¿verdad?, en el guía que lleváis delante, que os va dirigiendo en todo momento, ¿no? El capataz. Eso, el capataz. Hubo una vez, yo fui costalero, hasta hace un par de años, y un capataz me dijo una cosa que se me quedó grabada. Los costaleros son los pies de la imagen, y el capataz los ojos. Eso es. Ya está, ya te he dicho todo. Eso es. Ellos que se fíen del que va afuera, y el que va afuera que se fíe del que va adentro. Por eso yo creo que son tan importantes, ¿verdad?, los ensayos, supongo que los realizáis también con la banda, ¿no?, para llevar el ritmo. La banda no, pero con la misma música con la que vamos a salir, sí. Sí, por eso, ¿no?, porque el paso es muy importante. Sí, la carencia del paso es muy importante, sí. Luego se enseñan pasos, se enseñan cosas. Coreografías. Entonces, pues bueno, para que luego más o menos quede y a la gente le llame un poquito más la atención de verlo y tal. O sea, que hacéis también como pasos distintos en función a lo mejor del... La marcha. Hay algunas marchas que se prestan a que no lleves siempre la misma carencia de paso. Entonces, lo que se refiere, José, es eso, que se puede enseñar alguna coreografía en algunas marchas. Estamos viendo además esa imagen, ¿verdad?, de... ¿Qué supone para vosotros cuando la veis? Aunque sea en imagen, ¿verdad?, supongo que una emoción increíble. Pues mira, de los cuatro que estamos aquí, ellos tres sacan al Cristo y yo he ido debajo de la Virgen, que así, bueno, todos los años que estoy en la cofradía menos estos dos últimos. No se puede contar, así que no te lo puedo contar. O sea, no es porque no quiera. Es decir, es que hay que sentirlo. Hay que vivirlo, hay que estar debajo del paso. Además es que es muy guapa, tú míralo y es que es muy guapa. O sea, es que te llama, te atrae. Además, supongo que la emoción sería distinta a la persona que lo está cargando y los que realmente tiene la sensación de que va contigo. A lo mejor a la gente que pues acompaña, es en la cofradía, pero con otra función, ¿verdad? Supongo que será distinto. Nada que ver. Cada uno tiene su penitencia de una manera y cada uno tiene sus razones. Pero vamos, yo para mí es un privilegio el poder cargar dentro. No se puede describir. Hay que vivirlo. No es indescriptible. Cada uno lo vive de su manera. Falta que va a probar un año. Dos o tres huecos por cubrir. Aprovecho la ocasión que nos dais. Mira. Si alguien quiere saber la definición que yo no les puedo dar, o que mis compañeros tampoco les pueden dar, porque hay que estar debajo para sentirlo, que baje el domingo en las naves de la calle Juan de Austria, número 132, y hay tres huecos, me parece, que faltan en la Virgen y otros cuatro en el Cristo. Bajen, prueben y ya está. Y que comproben sensaciones, ¿no? Y la definición que no les podemos dar, porque hay que sentirlo, que lo sientan ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado, por haber un poco conocido como desde dentro, ¿no? Porque no es lo mismo ver desde fuera, cuando vosotros estáis en esa procesión, a conocer a la gente que hay debajo. De verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros, recordarles una cosa muy importante. Mañana sábado se cambia la hora, por lo tanto, a las dos de la mañana serán las tres. Dormimos una hora menos, sí. A lo mejor una hora menos de fiesta, pero bueno, el paseíto del domingo se nos hará más largo porque tendremos más luz. Que no se les olvide. Y también otra cosa muy importante, el lunes volvamos a tener una cita aquí, en Guadalajara al día.